Música Hermanos y hermanos, Paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy jueves, viernes, perdón, viernes primero del mes de junio, los viernes primeros hacemos una alusión, y hoy hacemos una referencia a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Mencionamos esta hermosa hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, una devoción hermosísima en la Santa María Iglesia, Sagrado Corazón de Jesús, el corazón que más ha amado la humanidad, el corazón del Hijo de Dios. Amemos el corazón de Jesús como ese corazón nos ama a nosotros, Sagrado Corazón de Jesús. hermanos y hermanas, descansemos en el corazón de Jesús, enamorémonos del corazón de Jesús, dejémonos amar por el corazón de Jesús, y aprendamos del corazón de Jesús. El mismo Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, la humildad, la ternura, la compasión, aprendamos de Jesús. y recordarles, hermanos y hermanas, sobre todo a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús que queremos, queremos que esta hermandad se encargue en su parodia de adorar a Jesús todos los viernes, todos los viernes, comenzando el viernes a las doce de la noche y terminando el viernes a las doce de la noche, el día entero, las veinticuatro horas. Hermanos y hermanas, urge que nosotros despertemos, despertemos sobre la necesidad de la oración para el crecimiento espiritual. Despertemos sobre el poder de la oración, para cambiar el curso de un acontecimiento, el curso de la historia, el curso de un pensamiento, el curso de un misil. La oración que tiene el poder de trasladar una montaña. Convenzámonos de ese poder y trabajemos para que en cada parroquia de la República Dominicana haya tengamos adoración perpetua los siete días de la semana. Y esto es muy fácil, hermanos y hermanas. Una forma fácil, rápida de organizar la oración perpetua es implicar, comprometer a las comunidades a la fuerza viva de la Pascua. La hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, la Legión de María, los franciscanos, los crucillistas, Emaús, las comunidades neocatecumenales, la renovación carismática en el Espíritu Santo, el cine, etcétera, etcétera. Hay diversidad de comunidades, de grupos apostólicos y reyes. Los catequistas, el coro, una comunidad, por ejemplo, grande, los catecúmenes, no hay comunidades de catecúmenes, parroquias, donde puede haber más de 15 comunidades. Ya con los catecúmenes no se adora, se cumple el horario. Démonos prisa, hermanos, hermanas, aceleremos la historia. La República Dominicana no anda bien, la humanidad no anda bien. Seamos lo que tenemos que ser, luz del mundo, sal de la tierra. Seamos en espiritualidad lo que tenemos que ser, hombres de Dios, hijos de Dios, hijas de Dios, en santidad. Cedemos no prisa, hermanos, hermanas, aceleremos la historia. Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, asuman este compromiso de adorar al Santísimo todos los sábados, todos los viernes, las 24 horas. Pueden auxiliarse, yo digo donde hay, por ejemplo, estas dos comunidades, o tres, hay tres comunidades tradicionales, antiquísimas, la iglesia, la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, Legión de María, y los hermanos franciscanos. Pueden unirse, estas tres comunidades, y adorar al Santísimo todos los viernes, franciscanos, Legión de María, y la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Démonos prisa, hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, y aceleremos la historia. Juan 11, 41 al 42. Juan 11, 41 al 42. En el contexto de la resurrección de Lázaro, dice Jesús, entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado, ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Jesús levanta los ojos a lo alto un signo, un gesto de oración, levantar los ojos en alto, Dios altísimo, omnipotente, el Padre que habita en el cielo. Y Jesús le da gracia al Padre. Una oración sumamente confiada. Yo sé que tú siempre me escuchas. Amado Jesús, danos tu conciencia filial para que tengamos la confianza, tu confianza en el Padre. Amado Jesús, danos tu conciencia filial para que brote en nosotros la confianza en el Padre y disipe toda desconfianza, toda duda, todo temor. no hay que temer y el temor desaparece cuando confiamos. No hay que temer el temor desaparece cuando confiamos. Infúdenos, Jesús, el Espíritu filial, tu Espíritu filial, tu conciencia filial para que brote esa confianza incondicional en el Padre y poder decir como tú, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Y tener el poder, Jesús, de resucitar a los muertos como tú, de pulsar a los demonios como tú, de curar a los enfermos como tú, de caminar sobre las aguas como tú, todo es posible cuando tenemos fe, confianza en Dios. Todo es posible cuando tenemos confianza, fe en Dios. Que brote, que brote en Jesús esa confianza, tu confianza filial. Yo sé, Padre, que tú siempre me escuchas infunde en nosotros, Jesús, tu Espíritu Santo que despierde en nosotros la conciencia filial, la obediencia filial, la confianza filial. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adorando. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy viernes hermanos y hermanas hacemos nuestra oración dirigida al Padre Eterno y pidámosle que nos dé el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se derrame y nos conduzca a la plenitud de la verdad, la verdad sobre Dios, la verdad sobre la Iglesia, la verdad sobre el ser humano, la verdad sobre el universo creado. Oh amado, eterno y adorado Padre, nos aproximamos a celebrar la solenidad de Pentecostés. Amén. 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 Amado, eterno y adorado Padre, que tu Espíritu Santo se derrame y nos transforme. Amado, eterno y adorado Padre, que el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, se derrame y se derrame con poder. Amén. Espíritu Santo, desciende, desciende desde el seno del Padre, colmanos, llénanos. Oh Espíritu Santo, desciende, desciende, ilumínanos. Amén. Oh amantísimo Padre, desciende, desciende Condúcenos a la plenitud del amor Oh Espíritu Santo, desciende, revelanos la verdad sobre la Santa Madre Iglesia Católica Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, desciende Crea en nosotros la fraternidad La paz Oh Espíritu Santo, desciende, desciende, ilumínanos Capacítanos Espíritu Santo, danos inteligencia Para tomar siempre la mejor decisión En momentos difíciles, de crisis, de adversidades Ven Espíritu Santo, desciende, desciende Ven Espíritu Santo, desciende Danos tus siete dones El don de la inteligencia, la sabiduría, la ciencia Consejo, fortaleza Ven Espíritu Santo, desciende Ven Espíritu Santo, desciende Ven Espíritu Santo, desciende Con el don de la comprensión, la servicialidad, la bondad Ven Espíritu Santo, desciende Con el don de la lealtad, la amabilidad, el dominio de sí Ven Espíritu Santo, desciende, desciende Únete a nuestro espíritu y da testimonio Ven Espíritu Santo, desciende Ven Espíritu Santo, desciende Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María Amén. Amén. Amén.